Hola, ¿qué tal chicos? Soy Carolina Toala, bienvenidos a Campus Deportivo. Hoy les traemos un deporte que no es muy conocido, sin embargo va creciendo día a día. Se trata del balón mano, un deporte que llegó a nuestro país como diversión y ahora ya cuenta con equipos de competencia. Y por supuesto, la SPOL no podía quedarse atrás, pues ya cuenta con su tercera edición y hace cuatro meses un grupo de politécnicos se preparó y demostró su agilidad, destreza, empeño en este deporte. Veamos a continuación, junto a Jonathan y Vanessa, el entrenamiento. Hola chicos, mi nombre es Vanessa. Y yo soy Jonathan. Hoy te presentamos en Campus Deportivo Balomano, un deporte nuevo en SPOL y que ahora va a debutar en el Metro Politécnico. Veamos su entrenamiento más de cerca, acompáñame. Yo utilizo el balón mano para eliminar el sedentarismo y que el alumno, en este caso el politécnico, tenga una vida diferente, una vida saludable con una actividad física que en este caso es el balón mano. Aquí en SPOL hay muchos más alumnos, muchos más estudiantes que vienen jugando balón mano desde el colegio. El balón mano, aparte que es un deporte olímpico, es muy útil para la salud. Todos los deportes útiles para la salud, sabiéndolo, cómo se lo desempeña. La teoría para una buena salud, para un estilo de vida saludable, se recomienda 30 minutos de actividad física. Yo aquí, como ustedes ven, utilizo muchos deportes, muchas actividades, muchas formas de hacer ejercicio. Porque yo me encamino a sí mismo para bajar de peso y para tonificar el músculo, como también para desarrollarlo como deportista, para que juegue. Hay estudiantes que ponen el empeño, son bien responsables, son bien dedicados. Y además de sus estudios, hacen en lo poco tiempo que vienen, se dedican a entrenar, está dando resultado. Somos nuevos en lo que es este deporte. Hay ciertos alumnos dentro del equipo que ya tienen dos o tres años participando y que ya han venido jugando desde antes. Planeamos meter cinco equipos dentro de lo que es el metropolitécnico. Llamamos a nuestros amigos o conocidos para que vengan y formen parte del equipo. Nosotros los entrenamos, con esto queremos fomentar dentro del metropolitécnico y dentro de lo que es el SPOL para que esto vaya creciendo más y más. Hemos formado una familia balonmanista muy unida. Hemos practicado, hemos esforzado bastante y hemos trabajado duro. Hemos mejorado nuestra velocidad, nuestra resistencia, fuerza, salto, skipping y nos ha fortalecido bastante a nosotros, nuestro cuerpo y nuestra salud. Y como hemos visto, la dedicación de nuestros compañeros a lo largo de su duro entrenamiento no es algo fácil, sino de mucho esfuerzo. Mano dura por parte del entrenador, porque no todos son compañeros de clases, sin embargo se divierten juntos y disfrutan de este deporte haciéndolo mucho más competitivo. Toda la información completa del campeonato y la premiación la veremos a continuación. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.